Esto de los paneles yo lo soñaba. Soy Mauricio Cercones, gerente de distribuidor Expreso. Somos distribuidores de una de las mejores marcas de máquinas de café, molinos para café, industriales y domésticos e insumos para cafeterías de especialidad. Pues hemos estado en varios años de búsqueda de qué actividades podemos nosotros realizar para ir reduciendo la huella de carbono. Pues encontramos el proyecto de crecimiento verde. Hicimos la solicitud, fue aprobada con fondos, apoyo de fondos del BID. En el momento que encontré a High Power e hice la solicitud, nos realizó varias visitas para conocer las instalaciones, el lugar donde se iba a instalar, hacer recomendaciones. Entonces fue una asesoría antes, durante y después, porque tienen una aplicación en donde uno lo puede ver en el celular, la producción diaria. Antes yo lo veía todos los días y ahora ni lo veo porque ni lo siento. Y la información siempre está ahí disponible si uno la necesita revisar. Hoy en día tenemos ya tres meses generando electricidad. La experiencia ha sido muy positiva. Antes nuestra factura era de 150 mil a 200 mil colones y hoy día es de 24 mil a 34 mil colones. Algo muy importante, cuando hicieron el estudio que decía 125 mil dólares de ahorro en 25 años. Estamos hablando de un monto muy importante. Nosotros somos tostadores a terceros. No solo tostamos nuestras marcas, sino que también le tostamos a terceros que tienen sus propias marcas. Entonces esto también nos da una competitividad a nivel de economía y de ahorro a la hora de producir. Pero no solo eso, la otra parte de sentirse uno bien con uno mismo y proyectar y poder ofrecer un producto que sea más sostenible. No estoy diciendo que el 100%, ¿verdad? Pero cada vez, ¿cómo nos podemos ir acercando? Y eso nos va bajando la huella de carbono al punto en que podamos eliminarla, si Dios quiere. Gracias. 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 Gracias.